La Vuelta Ciclista a España llega a Éxica, un acontecimiento deportivo extraordinario que no puedes perderte. El sábado 2 de septiembre, nuestra ciudad acogerá la salida de la decimocuarta etapa de la Vuelta Ciclista a España. Una oportunidad única para disfrutar de esta gran competición anual y ver de cerca a las principales figuras del ciclismo internacional, como Alberto Contador, Chris Prum, Fabio Aro, Bardet, etc., los cuales recorrerán la ciudad en un trazado de más de 10 kilómetros a través de calles y plazas para continuar su recorrido hasta la Sierra de la Pandera, en Jaén. Desde las 9 de la mañana en el recinto ferial podrás disfrutar de acciones de discusión publicitaria y promocional, stands de patrocinadores, zonas de equipos participantes y control de firmas. Tienes disponible toda la información en www.esca.es y en la página oficial de La Vuelta. Sábado 2 de septiembre, recinto ferial de Éfija, a partir de las 9 de la mañana. Éfija con La Vuelta.